Descubre los 5 mejores perfumes Nike para hombre. Me encanta el Poseidon Goldéau de Toilette para hombres, es simplemente espectacular. Tiene una fragancia fresca y masculina que dura todo el día, y hace que me sienta seguro de mí mismo. Además, el frasco de 150 ml es perfecto para llevarlo en mi bolso y aplicarlo en cualquier momento. Sin duda, lo recomendaría a cualquier hombre que quiera destacar con su aroma. Es un excelente producto. He probado Crossmen Eau de Toilette para hombre, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. El aroma tiene una frescura masculina que me encanta, y se mantiene durante todo el día sin necesidad de reaplicar. El tamaño de 200 ml es perfecto para usarlo a diario o en ocasiones especiales. Además, la botella tiene un diseño elegante que se adapta bien a cualquier tocador, y es fácil de usar gracias a su atomizador. Definitivamente lo recomiendo a cualquier hombre que busque un perfume de calidad a un precio asequible. Realmente estoy contento con mi compra del Necesser del Real Madrid que incluye una ed, y un rollón de 110 ml. La fragancia es fresca y masculina, con notas de cítricos y maderas. El rollón es muy práctico para llevar en el bolsillo, o en el bolso y refrescarse en cualquier momento del día. Además, el diseño del Necesser es genial, con el escudo del Real Madrid y los colores del equipo. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier fanático de fútbol y amante de las fragancias frescas. Halloween Man es una fragancia que he estado usando desde hace un tiempo y simplemente me encanta. Tiene una mezcla perfecta de notas orientales, y frescas que la hacen adecuada para usar en cualquier ocasión. El aroma es duradero, incluso después de horas de haber sido aplicado. Además, el vaporizador hace que sea fácil y cómodo de usar. Definitivamente recomiendo este perfume para los hombres que buscan una fragancia única y moderna. También es un excelente regalo para cualquier ocasión especial. Prueba Halloween Man y no te arrepentirás. Acabo de adquirir el Ed Poseidon Sport, y tengo que decir que estoy muy impresionado. Su fragancia es masculina y refrescante, perfecta para usar en cualquier ocasión, especialmente durante mi rutina de ejercicios. La duración de la fragancia es excelente, ya que puedo olerla en mi piel incluso de después de varias horas de ejercicio intenso. El tamaño de 150 ml es perfecto para llevarlo en el bolso del gimnasio o en mi maleta de viaje. En general, estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquier hombre activo que busque una fragancia duradera y refrescante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.